Vacúnense. ¿Por qué? Es una enfermedad que no tiene tratamiento, no hay tratamiento, no hay un medicamento que lo cure. Es una enfermedad que mata, es una enfermedad altamente contagiosa. La única herramienta que tenemos ahora mismo para frenar es la vacuna. Hemos deseado todos, todos hemos estado pensando en a ver si llegan las vacunas, a ver si hay vacunas. Hombre, ahora sería bastante curioso que después de desear tanto que lleguen las vacunas, cuando las tenemos, no las utilicemos. Y también decir, si ha habido grandes avances en la medicina, han sido una de ellas las vacunas. La vacunación ha cambiado el panorama sanitario a nivel mundial, ha erradicado enfermedades y de lo que se trata ahora mismo es de erradicar el coronavirus. La herramienta que tenemos es la vacuna. Yo, desde luego, Verónica Casado, cuando le toque, en el grupo que le toque vacunarse, yo me voy a vacunar. Por lo tanto, si yo lo decido para mí misma, es algo que puedo aconsejar a los demás. Son vacunas que han sido muy testadas, que son seguras, que son efectivas. Y, por lo tanto, tenemos que hacer todo lo posible para poner freno a esta pandemia que tantísimo daño nos ha hecho en tantísimos sectores y, desde luego, sobre el sector sanitario y sobre la salud. Gracias.